El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en esta ciudad, Félix Flores, aseguró este viernes que el partido al que pertenece, contrario a los pronósticos, en vez de debilitarse, se fortalecerá posterior al proceso de escogencia del candidato a la presidencia con miras a las elecciones del 2020. Mira, realmente cuando hablamos de contradicciones, son contradicciones que existen y se quieren en la alta espera del Partido de la Liberación Dominicana. A nivel de lo que es la base del Partido de la Liberación Dominicana y su dirigente medio, no hay tal contradicciones. Estamos todos unificados en un solo sentido, de que el progreso y el bienestar de este pueblo debe continuar. Y de que sea el compañero Leonel Fernández que sea el candidato o sea el compañero Danilo Medina, si es que logra pasar lo que son las barreras que le impiden, el PLD debe continuar en el poder. Porque, vuelvo y reitero, lo que está por delante es el bienestar y la felicidad, si se quiere, y el progreso que ha tenido este país en cerca de 20 años del Partido de la Liberación Dominicana. Recordamos que en la actualidad se percibe una confrontación interna dentro del PLD a raíz de la escogencia de quién será el candidato presidencial en los comicios del próximo año. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.